El hombre sospechoso de cometer ataques a mujeres cerca del campus de la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins apareció en corte esta mañana. Se trata de José Ángel Alderete Gómez de 27 años de edad. Alderete Gómez fue detenido el pasado domingo 21 de noviembre y se le vincula con 8 casos más de agresión a mujeres de septiembre a noviembre, incluyendo uno de violencia doméstica. El hombre tiene fijado una fianza de 450 mil dólares.